he chicos cómo están muy buenos días cómo se encuentran en el día de hoy y bienvenidos a nuestro canal en youtube lo que es world marketing 2020 y bueno también en nuestro canal en facebook chicos hoy les voy a hablar vamos a hablar sobre un tutorial de la barra de la q60 de la q60 esa es la son bar de samsung de la q60 de esa es la q60 t bueno les voy a mostrar cuál es la barra chicos vamos a hablar sobre esta barra de sonido todo el conocimiento vamos a conocer su potencia para que tengan un conocimiento sobre ella chicos aquí les voy a mostrar sobre nuestra barra q60 t bueno la q60 t chicos es esta si esta barra es esta barra aquí la tenemos y quiere decir muchachos vamos a conectarla a un televisor samsung ese es un de un 7000 de 55 pulgadas bueno vamos a destapar la muchachos quiero que la conozcan muy bien una barra grande ya de salida el aspecto que ella muestra en este momento muchachos es totalmente grande vamos a sacarla chicos y les voy a dar a conocer esta hermosa barra bueno aquí está esta belleza chicos esta es la q60 t esta son barra ya no es en tela como lo que es la parte de la 450 bueno no me acuerdo las 550 que yo creo que ya se las mostré también está ya viene vea eso ya es un tipo de o sea como hierro como si fuera como hierro como si fuera una malla en lata en lata entonces es mucho más potente o sea no se va a romper la malla bueno acá viene su panel normalmente de él para aprenderlo subir bajar volumen subir volumen para cambiar a las opciones de bluetooth usb bueno todas adicionalmente esto la marca samsung viene acá chicos aquí viene el panel el panel viene de aquí a lo que se prende viene acá les voy a mostrar de una trae una entrada usb esta es una entrada dc de 24 watts o sea que es de es como la entrada esa es la de él la fuente de poder dos entradas hmd y una entrada óptica es lo que trae y la conexión bluetooth entonces en este caso muchachos les voy a dar a conocer aquí ya vienen todos sus accesorios ya saben que me pueden seguir a través de facebook me pueden seguir a través de instagram en instagram me van a conseguir como world marketing guión bajo 2020 guión bajo 20 qué pena y también me van a poder encontrar en facebook o en youtube como world marketing 2020 chicos ahí les voy a dar a conocer estos tutoriales para que ustedes empiecen a conocer un ejemplo si tú quieres comprar una barra de sonido sí un ejemplo está la la samsung la q60 t de hecho esta 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 barra de sonido viene con un sonido en 3d en 3d es un sonido espectacular o sea el 3d qué significa no permite de que el sonido de lo que estemos viendo un ejemplo de una película un videojuego o cualquier cosa no se centre en un solo lugar sino que a la misma vez lo puedas escuchar esparcido en todo el sitio donde estés en la sala en la habitación miren south buffer vean este es el south buffer vean una belleza acá viene con el bajo con su unido yo les muestro muchachos ustedes me disculparán pero siempre estoy solo en el local y yo les prometí eso bueno chicos entonces ya saben voy a conectarla vamos a ponerla sonar para que ustedes puedan escuchar a la soundbar la q60 t es espectacular aquí conectamos el soundbar si me pueden dar aquí viene el cable de poder y acá viene el ahí dicen a lo que lo conectemos él se va a poner en azul y va a empezar a parpadear ahí se puso en azul y empezó a parpadear quiere decir que el south buffer cuando está en azul y empieza a parpadear significa que ya está activo para conectarse a través de bluetooth con la barra con esta barra muchachos si él tiene dos colores también tiene color rojo y el color rojo cuando sale significa es de que no se ha conectado que no se ha conectado pero este viene con un estabilizador adicional para evitar que se queme o algo por el estilo aquí se los muestro chicos recuerden seguirme a través de mi canal de youtube en facebook y en youtube como wallmarketing2020 oyeron eso para que puedan conocer todos estos dispositivos bueno yo no soy tan profesional chicos pero aquí en el alabacén siempre tengo de todo y quiero darles a conocer cada uno de los productos que me llegan a mí entonces miren esta es la soundbar la Q60T acá miren donde viene lo que yo me equivoqué yo dije acá pero lo traes acá vea DIN listo y ahí está conectado listo listo chicos entonces vamos a activar el bluetooth miren el control del vea es un control tengo todo en el piso tengo todo en el piso pero bueno vuelvo y les repito no no soy el profesional en el tema pero el objetivo cuál es muchachos de que ustedes conozcan los dispositivos conozcan el equipo el mini componente las barras de sonido y lo que está de moda en este momento chicos son las barras de sonido evitas tantos espacios o sea ahorras que pena no evitas ahorras espacios en tu apartamento en tu casa porque de hecho esta barra de sonido chicos viene con su propio estos son las miren la base pared es esta esa es la base pared de la Q60T ya les voy a comentar todo lo que tiene es espectacular esta barra a mí me gusta principalmente a mí me gusta mucho y el sonido de ella es muy bueno no les digo mentira el sonido de ellas de hecho es el sonido es 5.1 y esa es de 500 watts y es de 500 watts de salida y un sonido en rms bueno ahí dice mute listo ahí está el sonido vamos a buscar el bluetooth buscamos el bluetooth mira el control vea igual como si fuera el de el control del televisor vea igual es lo mismo entonces vamos a buscar el bluetooth en el televisor vamos a configuraciones en configuraciones nos fuimos muy rápido nos vamos a configuraciones en configuraciones nos subimos recuerde nos subimos y buscamos altavoz en altavoz le damos en búsqueda ahí nos aparece vea ahí nos aparece lo voy a hacer de nuevo porque creo que no se las mostré le damos a la casita si tienes un televisor samsung le damos a la casita del televisor nos vamos a configuraciones en configuraciones no le damos enter sino que subimos en la ruedita hacia arriba y nos vamos a la parte de altavoz en altavoz si le damos y buscamos bluetooth quien le empieza a buscar y ahí nos aparece en el que se dice q 60 t serie le damos vincular y ahora nos estamos hasta una